41 jóvenes y adultos se han graduado del programa educativo implementado por el ICPROC en convenio con esta gente. Hoy nos vinimos hacia el sector La Cascajera de Barranca Bermeja a conocer la historia de Don Reinaldo Vega. A la edad de 14 años fuimos a la última vez de la escuela, no salimos porque cuando eso nos tocaba en Balsano allá al otro lado a llegar a la escuela del Tawí, que hoy en día es un colegio. ¡Selificaciones y aplausos para todos los bachilleres! Estoy contenta porque terminó el bachillerato y la primaria, un buen ejemplo para los hijos de él. Papito Dios nos dio la oportunidad por medio del ICPRO y Sagen que los fines de semana, que son los días de descanso, pero toca luchar para seguir adelante si uno quiere ser alguien en la vida. Estuviste la segunda primaria y por medio de esta oportunidad que nos dio mi padre, terminé la primaria y terminé el bachiller. La primaria nos dio duro porque uno, lo que había aprendido, como nunca uno agarra un libro para nada, pues yo pues sí por ahí, como yo siempre hago ya así con las tienditas y la van en el negocio las papayas, pues uno, la matemática más o menos se defiende, pero antes de lectura sí estábamos como algo quedado y ya. Y estos días se reclaman aún mucho más cuando son el producto del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina. Como decía ahora el padre Alex, de quizás no estar con nuestras familias, de tener que sacrificar los ratos de descanso para poder ir a estudiar y hacer los trabajos. Entonces, sin duda alguna, hoy es un día en el que todos ustedes deben estar muy orgullosos de ustedes. Ya por la edad no tiene uno que dejarse achantar, tiene que seguir adelante porque nadie sabe lo que lo espere uno más adelante, porque hay personas que dicen que no lo hacen porque ya se sienten de edad y dicen que el oro viejo no aprende a hablar, yo es puro embuste. El oro viejo aprende a hablar. Entonces que le pongan ganas y barraquera que se aprende a seguir adelante, salimos.